La Fiesta de Peppa Pig Selecciona un perfil para jugar a este juego. Peppa está muy entusiasmada. ¡Que empiece la fiesta! Aquí llegan los amigos de Peppa. Ahora, a jugar a las sillas musicales. Cada jugador mueve un personaje a su propio círculo. ¡Que empiece la fiesta! Toca tu círculo para hacer que tu personaje se mueva. Cuando dejes de tocar, tu personaje se sentará. ¡Oh, vaya! ¡No queda ninguna silla libre! Mueve el dedo ligeramente para que tu personaje se mueva más deprisa. Ahora quitaremos una silla. ¡Oh, vaya! ¡No queda ninguna silla libre! Ahora quitaremos una silla. ¡Oh, vaya! ¡No queda ninguna silla libre! ¡Oh, vaya! ¡No queda ninguna silla libre! Ahora quitaremos una silla. ¡Oh, vaya! ¡No queda ninguna silla libre! Ahora quitaremos una silla. ¡Oh, vaya! ¡No queda ninguna silla libre! ¡Es la última vuelta! ¡Sólo queda una silla libre! ¡Oh, vaya! ¡No queda ninguna silla libre! ¡No queda ninguna silla libre! ¡La ganadora es... ¡Susisip!